A mí hay una frase tuya que he oído en casa que creo que a este público le puede interesar. ¿Alguna vez has dicho que espero que las horas que me he pasado con la cabeza metida en el váter hayan valido para que otros hayan podido ahorrárselas? ¿A qué te refieres exactamente con esto? Bueno, estos son batallitas que ahora dan un poco de vergüenza. Eso es la época en que estaba experimentando con los superalcooles que son el éter y el cloroformo que son muy distintos porque el cloroformo es un superalcohol que se obtiene destilando con ácido sulfúrico y es enormemente volátil. O sea, quiero decir que ahora tendríamos esa botellita de éter abierta aquí y alguien encendería un mechero a 50 metros y su llama vendría a la botellita y la botellita iría a la llama y pegaría un estallido. Pues estaba investigando con éter y estaba investigando con cloroformo, que es justo lo contrario. Es un material hiperpesado que digamos que es una destilación de alcohol con lo contrario, con cal. Y la verdad, sienta fatal. Sienta fatal, fatal, fatal. Lo tomaron muchos literatos a finales del siglo XIX, algunos de los que yo más admiro, por ejemplo, Guido Mopassán. Y tiene fama, aparentemente no fundada, según Junger, de ser afrodisiaco, especialmente para las señoras, porque en las fábricas donde se usaba éter, las señoras a menudo perdían los papeles, se decía. En la época, debido a los vapores, muy probablemente es que a la señora le gustaba alguna de la oficina o alguno del taller y entonces le aprovechaba la estimulación. Pues esa frase que cita Jorge me viene de los experimentos con dosis medias y altas de éter y cloroformo. Bien, bien. Estoy seguro que leyendo tu libro nos podemos ahorrar esos insabores que tiene a veces la experimentación, ¿no? Pues bueno, creo que la verdad bastante fuerte es el alcohol. El alcohol, digamos, desde la cerveza al whisky para ensayar, digamos, superalcooles que tengan, por ejemplo, pues eso, que se aproximen al 100%. Pero es posible, es muy difícil encontrar éter o cloroformo hoy en día. No, no, no es difícil. Todas estas cosas son útiles todavía y mucho en uso industrial. No es difícil, siempre es cuestión de ponerse a buscarlo, pero la verdad es que se acaba con la cabeza en el retrete. No es medio que no, no es recomendable.